En los cielos de la augura, nace un héroe sin igual Cesar, con valor ardiente su destino enfrentará Con valor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, la paz encontrará Entre estrellas y sombras, su luz brillará Por siempre la historia, su nombre quedará Caballero de Venus, su espada brillará En la oscuridad más tensa luz, esperanza traerá Con valor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, la paz encontrará Entre estrellas y sombras, su luz brillará Por siempre la historia, su nombre quedará Con armadura de oro, corazón de acero En cada batalla, su honor será su estandarte sincero Con valor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, caballero de veros, la paz encontrará Y honor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, la paz encontrará Entre estrellas y sombras, su luz brillará Por siempre la historia, su nombre quedará Guardián de la justicia, con la fuerza de los dioses Por los débiles y oprimidos, luchará con todo su ímpetu Con valor y honor, Cesar marchará Con valor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, la paz encontrará Entre estrellas y sombras, su luz brillará Por siempre la historia, su nombre quedará En el campo de batalla, la victoria buscará Con su fiel corazón doble, nunca se detendrá Con valor y honor, Cesar marchará Caballero de veros, la paz encontrará Entre estrellas y sombras, su luz brillará Por siempre la historia, su nombre quedará